Hoy es martes 12 de abril y estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Soy Betoreño y les doy la bienvenida. El padre Dorian Rocha, presbítero de la Iglesia Inmaculada a la Concepción de Valledupar, denunció presunta extorsión por parte de un medio de comunicación que maneja información contra él. Bueno, esta semana recibí a un medio en el que prácticamente decían que iban a publicar algo, que proponía cuál era mi reacción frente a este tema, porque yo lo iba a publicar. Yo sí dije claramente no accedo a ninguna pretensión, igual lo que tengan que hacer háganlo. Y bueno, eso fue lo que ayer le pedí a los fieles que oraran porque estaba siendo víctima de una extorsión por un medio. ¿A qué se refería él? Al tema de una relación con mujeres, eso era lo que decía, que había mantenido alguna relación. Yo le pregunté, bueno, si es un delito, pues tienen que denunciarlo. No, es que no es un delito. Es una denuncia, pero a la curia nunca ha llegado ninguna mujer. Ni a nosotros se me ha acercado ninguna mujer a decirme, usted tuvo esto conmigo, tú hiciste esto. Nunca, nosotros no hemos recibido. Yo es primera vez que me veo inmiscuido en una cuestión de estas. Eso sí, lo dejo claro. Atención porque en las últimas horas en la zona del Catatumbo, en norte de Santander, fue dejado en libertad Sebastián Londoño, el joven que había sido secuestrado el pasado 22 de mayo de 2021, cuando se encontraba en un restaurante en compañía de su novia en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar. En lo que han denominado viacrucis por la UPC, estudiantes y docentes de la Universidad Popular del Cesar manifestaron por las calles de Valledupar en el marco de cese de actividades que ya está próximo a cumplir un mes. Queremos preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué la administración no hace lo propio? ¿Por qué tiene a sus profesores y a sus estudiantes en la calle? ¿Por qué se cayeron los registros calificados? ¿Por qué hay negligencia? ¿Y por qué se nos acusan los medios que aquí están infiltrados otros grupos que nada tienen que ver con la protesta estudiantil? ¿Por qué somos de primera línea? ¿Por qué salimos a marchar? ¿Por qué soy de primera línea? ¿Por qué reclamo estudiar? ¿Por qué soy primera línea? ¿Por qué soy el profesor que va a mantener a los estudiantes para que este pueblo no se muera de hambre? Así es que se construye universidad. La fiscalía dijo de la cruzada que la casa era de material y que le había hecho a candado. Busquen la huella en el candado con la llave para si está mi huella ahí. Para el próximo 18 de abril quedó programada la audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento contra Juan Carlos Hernández Alvarado, señalado de ser el responsable de la muerte de su hijastro, un niño de 7 años. Porque la entendí que le estoy diciendo que la capturación que me está haciendo es fácil. Yo no me creo inocente tampoco, pero no es como la está en la calle. Señor Juan Carlos. La pequeña víctima murió incinerada luego que Hernández Alvarado le prendiera fuego a la vivienda donde habitaba, en el municipio de Becerril. Lo entendí, sí lo entendí, el por qué estoy delante de un fue y la república, sí, por qué estoy capturado. En video quedó registrado el momento en el que un vendedor ambulante ataca con arma blanca a un hombre que se encontraba en un establecimiento público en zona céntrica de Aguachica. La víctima, identificada como Ferney Flores Bocanegra, recibió una apuñalada a la altura del toraz que finalmente le quitó la vida. El agresor, como se puede apresar en las imágenes, sale del lugar tranquilamente luego de cometer el crimen, aunque en el sitio se encontraban varias personas. En estos momentos es buscado por las autoridades. En una clínica de Valledupar falleció la madrugada de este martes Ángel Flores Morales, de 20 años, quien había sido atacado con arma de fuego el pasado domingo en el sector del Pescaíto. Mundo Mágico es un show musical que llegará a Valledupar el próximo 23 y 24 de abril en el coliseo cubierto del colegio Confácesar. Son 42 personajes que vienen, los niños pueden disfrutar de los Paw Patrol, pueden disfrutar de Coco, la banda completa, viene Bartolito, viene el Pollito Amarillito, la Bacalola, va a estar Mickey Mouse con todos sus amigos, Frozen, una aventura congelada completamente. Las boletas las se están vendiendo a través de la etiquetera Passlight, www.passlight.com y también en la pañalera Winnie Pooh de la carrera séptima 16-26 en el centro de Valledupar. La señora Gloria Pérez denuncia que el presunto asesino de su hija Yuleyvi Rojas, quien falleció el pasado 14 de enero del 2019, según ella, a mano de quien entonces era su pareja sentimental, se encuentra libre bajo el amparo de vencimiento de términos. Claro, él está libre, él está dándose la gran vida, tomando aquí y allá. Yo pienso de que si es una persona que no es apta para la sociedad, porque él mató a mi hija y así como lo hizo con mi hija, lo hace con otra mujer. ¡Gracias!